Bien, es hora de empezar, chicos. Realiza las siguientes aproximaciones al décimo más cercano. Abdul, ¿cuál sería la respuesta aquí aproximando al décimo? Un rato. A ver, rapito, rapito. ¿Ya? ¿No te acuerdas? Es fácil. A ver, Robert, aproxima al décimo este número, por favor. El décimo más cercano podría ser trescientos ochenta y nueve. No. Creo que ya se olvidaron. A ver, aproximar al décimo. Ay, ya me acordé, profesor, treinta y ocho coma nueve. Más o menos. A ver, vamos a ver. A ver, aproximar al décimo. Primero ubicamos el décimo en este decimal. El décimo, ¿quién es? El ocho. El ocho es el décimo. Ahí lo voy a marcar. Al costado de ese ocho, ¿quién está? A su lado derecho. Está el número nueve. Ahora bien, el nueve es mayor que cinco, por lo tanto, este ocho sube una unidad. Se vuelve tres punto nueve. Eso es aproximar al décimo, chicos. No se olviden, por favor. Siguiente. Cinco coma setenta y seis. Exactamente lo mismo. El décimo es el siete. A su lado hay un seis. El seis supera. Es mayor que cinco, por lo tanto, este siete sube una unidad. Cinco punto ocho. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el tres coma cuarenta y tres? El cuatro es el décimo. Y al costado de ese cuatro hay un tres. El tres no supera el cinco, por lo tanto, este cuatro se queda ahí. Tres punto cuatro. Siguiente. El ocho es el décimo. Al costado hay un uno. Se queda igual. Seis punto ocho. Siguiente. Cero punto cero nueve. El cero es el décimo. Al costado hay un nueve. Sube una unidad. Cero coma uno. Cuatro coma cincuenta y seis. Se vuelve cuatro coma seis. Seis, Robert. Este seis se vuelve. Este seis se vuelve. Hace que el cinco suba una unidad. ¿Ya? Siguiente. Tres coma cero ocho. ¿En qué se convierte? ¿O se queda igual? Profesor Página. Dos setenta y cuatro. ¿Qué pasa? Este es tres cero coma ocho. Se vuelve. ¿Sube una unidad o se queda ahí? ¿Sube una unidad? Correcto. Y el último. Seis coma cero cuatro. ¿Qué pasa con eso? Se coma uno. No. Para que suba una unidad, el número que acompaña debe ser cinco o mayor que cinco. Acá acompaña un cuatro. Seis coma cero. Se queda igual. Bien, chicos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Muy bien. Aclarados aparte, vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver las fracciones y los decimales que hay aquí. ¿De acuerdo? Veamos. Fracción, este gráfico de aquí, ¿qué fracción representa? Cero coma dos. Fracción. Fracción. Dos. Dos décimos. Eso, muy bien. Dos. Ay, perdón. Décimos. Gracias. Ahora sí, convirtiéndolo a decimal, eso sí es cero coma dos. Eso sí está bien. El cubo, ¿qué fracción representa? Ese cubo vale mil. Cuatro coma mil. Veinticuatro milésimos. Listo. Su decimal, ¿cómo sería? Cero coma cero veinticuatro. Eso. Muy bien. Eso sí está bien. Bien, chicos. Los que han llegado recién, vayan copiando mientras mando una captura. Ponga su mejor cara, por favor. ¿No? No. ¿No? ¿No? Dos, siete, cuatro. ¿No? ¿No? bien sigamos chicos sigamos bien, vamos a ver aquí calcula las multiplicaciones esto es fácil quince coma setenta y ocho por diez hay un cero correcto, se corre un espacio nada más gracias vamos a la letra B ¿cómo sé su respuesta? si son hay dos ceros novecientos setenta y ocho coma cinco se acabó siguiente, letra C mil por dos coma cuarenta y cinco doscientos cuarenta y cinco no a ver mil por dos coma cero coma doscientos cuarenta y cinco no la coma decimal se corre tres espacios doscientos cuarenta y cinco doscientos cuarenta y cinco coma cero doscientos cuarenta y cinco coma cero dos mil cuatrocientos cincuenta por fin, gracias se acabó por último diez por seis punto ocho este está fácil ese es siete sesenta y ocho se acabó listo chicos vamos bien ahora sí estamos nos estamos recuperando sigamos pues encuentro el término que falta en cada caso bien en la primera tenemos una suma nos falta la parte de arriba ¿cómo hallamos la parte superior en las sumas? restando restando muy bien resten por resten por favor ciento noventa y dos punto setecientos ochenta menos treinta y uno treinta y uno punto novecientos cuarenta resten eso y me dan la respuesta y eso es la y eso es el número que va arriba sale ciento y tanto sale la respuesta más de cien resten eso por favor un 162,640 162,640 no va por ahí va por ahí 160.84 160.84 160.84 160.84 840 porque está considerando cero, pero está bien, buen trabajo chicos, ahora sí claro, pero en este ejercicio el cero sí lo están tomando en cuenta, pero lo se ha hecho bien 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 chicos, vamos a ver la letra B la letra B tienen que sumar ambos decimales qué sueño Gadiel profesor, cuando hago así cuando hice hace rato lloró profesor, usted es 137.69 repite Abdul 137.69 muy bien gracias 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 sigamos chicos a ver averigua entre cuánto se dividió cada decimal esto es fácil letra A se ha agregado un cero adicional entre cuánto se ha dividido entre mil bien entre diez entre diez el sesenta y dos punto uno se ha corrido el decimal un espacio entre cuánto se dividió diez también eso aquí el ochocientos veintiuno entre dos a ver se ha corrido dos lugares entre cuánto se ha dividido por último ciento uno punto uno a ver entre diez seguro entre cien entre cien correcto aproxima los números al décimo lo mismo que hicimos arriba sería catorce punto dos acá sería nueve 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 coma tres nada más no hay no sube aquí el centésimo el centésimo es este número de aquí el cuatro a la derecha a la derecha del cuatro qué número está seis ese cuatro sube o se queda igual sube claro ya está aquí el centésimo sería el cuatro este cuatro a su derecha quién está a su derecha está el dos dos sube o se queda igual se queda igual eso porque es menor el número de la derecha así es recuerden que para que suba una unidad tiene que tiene que ser cinco o superior de acuerdo si el que acompaña es cuatro o menos no sube hasta acá alguna pregunta por favor ninguna no todo bien todo correcto muy bien chicos sigamos vamos a la siguiente página voy a borrar aquí resuelve las multiplicaciones acá tenemos que hacer una multiplicación clásico hagamos la letra a y la letra b va a ser su primera tarea bien vamos a ver 123.89 ¿cuál dijo que iba a ser nuestra tarea profesor lo de la edición ¿cierto? la letra b ah la letra b punto ochenta y nueve bien a multiplicar ¿por dónde empezamos? por el primer número muy bien nueve por nueve ¿cuánto es eso? ochenta y uno ochenta y uno hay uno ponemos abajo llevamos el otro en la cabeza nueve por setenta y dos dos más ocho sería ochenta alto alto uno a la vez uno a la vez nueve por ocho setenta y dos más ocho que le llevo arriba ¿cuánto era? ochenta acá llevo cero ochenta y arriba llevo ocho nueve por tres veintisiete nueve por ocho treinta y cinco treinta y cinco nueve por dos dieciocho más tres veintiuno al final nueve al final serían por un treinta y once se acabó pero bien largo ah el decimal son dos decimales son cortos espacios aquí profesor una pregunta en un mismo cuadro ah bueno es que lo hice con un solo botón del teclado a ver lo voy a hacer por un poquito a ver ahí queda profesor su teclado tiene el número once no sino que lo presioné el teclado para que salga junto nada más porque no le puse el espacio nada más bien chicos ahí está su primera la letra B su primera misión al igual que las divisiones vamos a hacer una letra A conmigo y la letra B será su segunda misión vamos a ver veamos aquí resuelve las siguientes divisiones hasta el centésimo debemos hallar dos decimales de acuerdo hay que sacarle dos decimales así que vamos a ello eso fue rápido te felicito muy bien a ver vamos primero que nada tenemos cuarenta y cinco coma ocho entre cuatro que tenemos que hacer igualar las cantidades como las igualo hay un decimal multiplico por diez sería cuatrocientos cincuenta y ocho entre cuatro por diez cuarenta a dividir cuarenta por uno cuarenta residuo cinco bajo el ocho yo me lo haré abreviado profesor con fe para que me alcancen todos los cubos ya aquí uno cuarenta residuo dieciocho ahora bien dieciocho con cuarenta no puedo dividirlo a partir de aquí saco el decimal saco un décimo coma y le agrego cero sería cuatro sería ciento sesenta esto sería veinte veinte entre cuarenta no se puede vuelvo a agregar cero o me piden sacar dos decimales cuántos doscientos entre cuarenta sería si no me equivoco cinco si es que estoy si es que estoy en lo correcto si es cinco cinco por cuarenta me vuelve a dar doscientos residuo nada se acabó listo se terminó once coma cuarenta y cinco el ejercicio B va a ser regalo para ustedes porque me caen bien así que ahí lo tienen preguntas se ve fácil me alegro por vos muy fácil y yo ya mientras ahorita estoy avanzando el ejercicio B de la anterior pregunta bueno bien chicos copien eso por favor y vamos a la última parte ya para irnos a dormir ya 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 cerra profesor ayer me dormí en la tarde a las cinco y después me dormí a las ocho qué bueno me gusta que los niños durman temprano muy tarde bien chicos copiaron ya para poder bajar por favor para irnos a la última parte ya chicos bien a ver sigamos pues vamos a las operaciones combinadas resuelve las operaciones combinadas bien a resolverlo 10.5 con lo bajo 15.89 más 6.07 sería 21.90 y algo creo a ver si es que no estoy en un error 21.96 no no había error estoy en lo correcto listo restemos esto y se acabó sería 50 menos 46 11.46 siguiente vamos a la operación B hay que sumar esto de aquí 80 más 67 ya casi va a ser un poco más alto 80 más 67 bueno sería 14 llevo 1 2 más 6 6 más 1 7 más 9 29 29 coma 29 coma 47 menos esto es fácil 8 menos 7 1 10 coma 1 19 19 coma 37 se acabó bien chicos nada más vamos al problema y ahora si nos vamos a dormir ya Italo bueno igual lo harás Italo por favor léelo si parece tan amable si una casa cuesta 98.50 y un pantalón 64.90 cuánto se deberá pagar al comprar dos casas y tres pantalones bien qué tendríamos que hacer chicos multiplicar así es multiplicar vamos a multiplicar el precio de las casacas 98.5 punto 5 no vamos a conseguir el cero por dos luego vamos a multiplicar 64.9 por tres multiplican esto y me dan las respuestas por favor este y este ¿cuál está diciendo 97? la primera o la segunda la primera 98.5 por si tiene sentido que salga salga exacto muy bien falta la segunda por favor acaba en 7 la operación y es más de 100 a ver la presión acaba en 7 194.7 gracias bien chicos ahora ¿cuál es su misión ninja ahora? deberán sumar ambas respuestas más 197.0 súmelo y se acabó ¿ya? bien chicos esta parte de la sumatoria se las voy a encargar a ustedes para que lo sumen ¿de acuerdo? aquí voy a detener la grabación aquí voy a detener la grabación ¿cuál es su misión? ¿cuál es su misión? ¿cuál es su misión?